no 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 morto yo estoy cansado de tanto camino y me encuentro a dirección copa no para que da copa disculpa a despertarlo ahí vale mi hermano es que estoy perdido este pueblo como se llama yo voy para arenal arenal conoces arenal? si hermano por aqui hay motos que te llevan pero ven dame la direccion aqui osea yo cojo aqui quien me lleva para alla? cualquier moto hermano tu coges la motos y llames como si mira que vayas amarenate ahh bueno ch orale dadle dale pues ya todo bien hermano gracias todo bien no 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 estoy cansado yo no soco en donde estoy Hey, ¿cómo estás chica? Mucho gusto, mi nombre es Juan Pichín. Camila. Ah, Camila, bebe, lo que pasa es que estoy buscando una dirección. Es que yo voy para allá, para tu Rajón Pelú, y no encuentro la dirección. ¿Esto aquí cómo se llama? San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Tú sabes dónde queda tu Rajón Pelú? Pero ven, dame la dirección, eso es por allá, por Arenal. Hazme el favor, ven, a mí me dijeron que es por acá, bebe. ¿Dónde? Ven, bebe. Si yo me meto por aquí, ¿por dónde salgo? Por el dique. Ah, ¿y ahí puedo llegar a Arenal por tu Rajón Pelú? Sí, de pronto. Ah, bueno, listo. Vale, vale, chicas, muchas gracias por la información, vale, pues chao. No, 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 no. Esto se va a descontrolar. Por si es que me aso con este calor, vale. ¿Dónde se va esto? Es San Cristóbal, pero el GPS aquí, verdad, el GPS. ¡Opa, qué! ¿Cómo estás, mi hermanito? Buenas tardes. Ey, ey, mi hermano, lo que pasa es que yo voy a soplar abierto, me lloro. El GPS aquí me muestra que estoy en San Cristóbal, que vengo perdido, vengo perdido. Venga para allá, mi hermano. ¿Para dónde? Para allá. Pero, pero, mi hermano, déjame la dirección, ve que el GPS está caliente. ¡Cállame! Por aquí, ya. ¿Por dónde? ¿Estás por aquí? Sí, mi hermano, para allá. ¿Cuál más quieres que te explique, pa' ver? Pero, ajá, queda para allá. ¡Para allá! ¿Y esto aquí se llama? San Cristóbal. Ah, San Cristóbal. Ah, ya, ya, bueno, vale, mi hermanito, todo bien, muchas gracias, vale, todo bien. No interrumpirme, hermano. Ya, 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 todo bien, hablamos. Ya, calor, mi hermano. No interrumpirme, hermano.